evangelio de hoy viernes 16 de abril del 2021 lectura del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 1 al 15 en aquel tiempo jesús se marchó a la otra parte del mar de galilea o de tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos subió jesús entonces a la montaña y se sentó ahí con sus discípulos estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a felipe con qué compraremos panes para que coman estos o decía para probarlo pues bien sabía él lo que iba a hacer felipe le contestó 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo uno de sus discípulos andrés el hermano de simón pedro le dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces pero qué es eso para tantos jesús dijo decida la gente que se siente en el suelo había mucha hierba en aquel sitio se sentaron sólo los hombres eran unos cinco mil jesús tomó los panes dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado cuando se saciaron dice a sus discípulos recoger los pedazos que han sobrado que nada se pierda los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido la gente entonces al ver el signo que había hecho decía este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez a la montaña el solo palabra del señor gloria a ti señor jesús porque no sólo de pan vive el hombre señor aliméntanos de tu palabra de tu evangelio go 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 Gracias por ver el video.